Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo sobre extensiones, en este caso extensiones para NoMesel. Y en este caso, una extensión bastante interesante, porque lo que te va a permitir es tener monitorizado tu equipo, saber qué es lo que está sucediendo perfectamente y con detalle en tu equipo. Para eso, como verás, he cambiado, en contra de lo que normalmente hago, la ubicación del escritorio, es decir, el panel superior, lo he desplazado a esta ventana, a la ventana que normalmente grabo, para que veas exactamente lo que voy a mostrar y que puedas apreciarlo con detalle. ¿Y de qué te quiero hablar? Bueno, pues te quiero hablar exactamente de esta extensión, Top Hat. Vamos a ir a la página del desarrollador, Top Hat, para que veas. Bueno, pues es un sistema de monitorización muy elegante, como dice el propio desarrollador, que te muestra información relativa a la CPU, a la memoria, a la actividad de red, y además se emplaza, evidentemente, en la parte superior, en el panel superior. Fíjate el aspecto que tiene y ahora verás cuando lo instalemos lo bien que va. A ver... Bueno, básicamente esto es lo que hay. Vamos a instalarlo para que veas las opciones que tiene. Para eso, en lugar de instalarlo directamente desde la página de la aplicación, bueno, recordarte que esto, le he echado un vistazo, o ha venido a mis manos, a través de OMG Ubuntu, que evidentemente es mi página de referencia para todo este tipo de información. El amigo Joey siempre está ahí atento a todo lo que sale y la verdad es que es brutal. Bueno, en fin, que me emociono. Bueno, como te decía, aquí está, vamos a instalarlo, pero vamos a instalarlo a través del gestor de extensiones. ¿Por qué a través del gestor de extensiones? Porque me permite hacerlo de una manera súper sencilla. Vamos a ver, Top Hat. Aquí la tenemos. ¿Ves? Me permite tanto realizar la búsqueda aquí directamente como hacer la instalación. Esto también lo podríamos hacer directamente desde la página, NomeSell Extensions. Vamos a ir a NomeSell Extensions y aquí vamos a buscar Top Hat. Aquí está Top Hat. Podríamos instalarlo desde aquí, pero como te digo, a mí ya hace tiempo que la aplicación, como te digo, que la aplicación, la experiencia de usuario que consigo utilizando esta aplicación, utilizando el gestor de extensiones, es mucho mejor. Así que nada, le voy a dar a instalar. Le damos a instalar. ¿Ves? Ha cambiado aquí la apariencia y ya lo tenemos. Aquí vemos el consumo de CPU, el consumo de memoria RAM y el consumo de, o el uso de red. Como ves, aquí aparece lo que estás tú utilizando. En el caso de la memoria también te aparece exactamente lo mismo. Aquí tienes un pequeño display donde te va apareciendo esto. Y además te muestra exactamente los procesos que más memoria consumen. Mira, me llama la atención el tracker. Y luego, por último, estamos aquí también los que más procesador consumen. Vamos a ir a la parte de instaladas. Y en la parte de instaladas, bueno, aquí está. ¿Ya la ves? Aquí está. Y te voy a decir una cosa que me sorprende, que no tiene ninguna configuración. No tiene absolutamente ninguna configuración. Simplemente es lo que ves. Ya ves. Aquí la parte de procesador, total de CPU. Ya has visto. Ahora mismo me estoy cascando. El 15% de la CPU. Y de memoria RAM, evidentemente, muchísimo nada. No llega ni al 9%. Y si te das cuenta, aquí me pone que la swap consumida es... Bueno, realmente pone que no está disponible. O que más bien es infinito porque no tengo swap configurado. Con lo cual, esto no se va a ver. System Monitor. Y aquí lo que te da acceso directamente es al proceso, para que lo veas aquí, con mucho más detalle. Y esto es un poco lo que te quería contar. Esto es un poco lo que quería que vieras. Un vídeo súper cortito porque realmente es una extensión, pues que esto es lo que hay. Y nada más. Luego, para desinstalarla de la misma manera, utilizando el gestor de extensiones, simplemente es buscarla y dar a eliminar. Le damos a eliminar y ya está. Y ahora tenemos otra extensión, una extensión espectacular. Ya has visto lo bonita que es y lo práctica. A mí lo que pasa es que yo siempre prefiero herramientas un poquito más de terminal. Yo aquí ya... Esto si has visto algún vídeo... Bueno, voy a hacer este. Yo utilizo normalmente o Btop para mostrar todos los procesos o también utilizo últimamente Bottom, que también me lo muestra. Entonces, tengo toda la información que antes me aparecía en la barra, pues la tengo o bien utilizando con Btop o bien utilizando con Bottom. Btop está implementada en C++ y Bottom está implementada con Rust. Así que aquí tienes un poco de todo, lo mejor de cada casa, para que lo puedas disfrutar. Y poco más. Esto es un poco lo que te quería contar. Una nueva extensión y aquí te dejo. Acuérdate de suscribirte, que estará por ahí. No sé, por ahí abajo, por allá... No lo sé. Bueno, venga, un saludo. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.